Cuando yo tenía ganado, cantaba la vaquería, pero hoy como no lo tengo le canto a la negra mía. Ser vaquero es mi virtud, se lo puedo demostrar, con una vaca en la mano y una vaca amarrada. Yo le canto al compadre Clemen y al compadre Fidel también, el seo con el compadre Roque y el compadre Gencho a la vez. ¿Quién es el cantador que canta por las orillas? Parece petaca vieja ruñida de la juanilla. De Chimichagua yo vengo, buscando a un contendor, que se me anda escondiendo y no quiere tocar con yo. De Chimichagua pal paso, jarriamos este ganado. Nos tomamos un trago de churro, pa' nos quedamos pasmados. Lloraba la pobre viuda, la muerte de su marido, y en el llanto preguntaba que si el otro ya ha venido. Güey, el que tiene es el que pierde, solo decía mi abuelo, que tenía una sola vaca y se la comió el golero. Güey, yo tengo mis 10 vaquitas, las que siempre yo he tenido. Yo a ninguna me he cogido, ni grande, ni ternerita. Güey, güey. ¡Suscríbete!